Vale, seguimos subiendo, escalando el monte nivel y llegamos al reactor Mako del monte nivel, justo en la cima de la montaña Parece una fábrica pues normalita, tampoco parece gran cosa, pero bueno, vamos por la rampa Y recordad al puto soldado, recordad al puto soldado Lo logramos por fin, aunque desde luego tomamos el camino más largo Recordad al puto soldado azul Tifa, espera aquí Yo quiero entrar también, quiero ver, ¿no? Confidencial, solo empleados de Sin Resea pueden entrar Hay demasiados secretos de empresa No, como lo decía Solo el personal utilizado se le permite la entrada Este lugar está repleto de secretos industriales, eso es, de Sin Rá No obstante, te quedas fuera Cuida de la dama, sí, sí, sí El soldado azul va a cuidar de ella ¡Hombre! Te haces mejor que cuides de mí Va a cuidar de ella, sí Bueno, vamos para adentro También que haces una puta fábrica y los accesos un poco por los cojones te lo has pasado O sea, si tienes que ir a fichar aquí y tienes... O sea, huele a accidente laboral que flipas Viene aquí una inspección de quién, si no hay puto gobierno, el gobierno es Sin Rá O sea, el gobierno es la puta empresa, es que flipas O sea, aquí viene una inspección laboral real y... ¿Qué cojones? O sea, entras por la puerta y tienes que hacer esta mierda Te vas a caer... Te caes al puto vacío y te mueres No hay ni una puta barandilla ni nada Tienes que... Eso sí, sacas bíceps de subir y bajar la puta cadena Pero me cago en su puta madre O sea... Está guapísimo el diseño, pero... Y esto es un poco mega arcaico Ahí todos los... Bueno, en fin Y dices en plan... Hay una mal... Malfunction de... Algo está funcionando mal Y se crean monstruos No, o sea, no es que algo esté funcionando mal Se crean monstruos Es que están incubando monstruos O sea... Y bueno, solo hay que leer los carteles de arriba A Génova, a Génova... Vale En plan... Y ese frío te ha dicho que su madre se llamaba Génova Y murió al de la luz Bueno Este FF tiene muchos diálogos muy buenos Pero el que más me gustó fue la azafata del tren Puff Y saber que hay gente que se ha pasado este juego sin hablar con él Yo, yo mismo me lo he pasado 20.000 veces sin hablar con él Y... Luego lo ves y dices... Y es una gilipollez Es una puta gilipollez Pero claro, luego ves que... Están conectadas las cosas aunque sea levemente y demás Y joder, está guapísimo La definición que da ese filo de materia Que analita en rama De hecho Luego cuando dice Tifa que es una... O sea, que la sabiduría de los ancianos está contenida en ella En realidad no es del todo cierto Es la... La información del espíritu O sea, la información del espíritu De todos los seres vivos Que han pasado a formar parte de la corriente vital O sea, no es... El conocimiento de los ancianos Solo Es el conocimiento de todos los seres vivos del planeta De hecho podría decirse que es el... El poder espiritual o el conocimiento del... Propio planeta Porque Gaia Que es el planeta Creo que se llama Gaia Esta es un planeta vivo Es un ser vivo en sí Y... Se puede decir que la materia Que es la condensación De la corriente vital Del... Del este Es... Un compendio del conocimiento De los seres vivos De el... De esa... Energía espiritual O sea, no es solo de los ancianos Es de todos los seres vivos del planeta Pero bueno Yo qué sé A lo mejor es fallo de detracción del Tifa A mí me parece que lo han hecho a posta No sé muy bien por qué Viniendo el FF7 Pero sí, o sea Pfff Está todo puto lleno Esto es... Genova Está claro La cerradora no se abre Qué casualidad es que tu madre se llamara Supuestamente Genova Que su madre... Bueno Buah, no me voy a meter en... Es que quiero despoilear Me cago en su puta madre O sea, no me cago en su puta madre Es una expresión Madre mía Jua Am... No vamos a saber hasta el CD3 Una cosa Pero bueno Te chupo el pito Me vendría muy bien una chupada de pito ahora Porque, joder Tengo una carga cojonal que flipas Necesitaría descargar pronto Más pronto de tarde Muy buenas, Surgon, tío En fin Guau, estoy en la mierda ya A ver LOL Surgon Hola, Migui Muy buenas, tío Bueno Su madre se llamaba Genova Esto es Genova Bueno Está claro La cerródula no se abre Y te lo ponen bien claro Si no te valía con un cartel Te ponen dos Genova, Genova Y dice Algo está funcionando mal en el reactor Lo que he dicho antes Y están saliendo monstruos No, es que los están puto incubando O sea Esta es la causa de la avería Esta parte está rota Pero a ver No es que algo esté abreado Y cree monstruos Que son putas incubadoras Tío O sea Clau, ciérrala Bla Ciérrala tú Que estás ahí Hijo de puta Buena ¿Qué pasa Rafa, loco? ¿Qué escodas? ¿Por qué? Se caga en su puta madre muerta Bueno Es que es A ver Es que no quiero spoilear Pero Vamos a dejarlo ahí Ah ¿Por qué se ha roto? Casi mejor No, mira Es que te va a dar un chungo Ah Me dice Mira tú Ahora me doy cuenta Y después de esto Se viene el descanso Donde puedes coger el Megalixir Si no lo has cogido al principio Ahora me doy cuenta Ojo Pero aún lográndolo Nunca conseguirás llegar al nivel Del profesor Ghast Que aquí es donde nos comparan No donde la materia Este es un sistema Que condense y congela La energía de Mako O Bueno Cuando funciona bien Veamos ¿En qué se transforma la energía de Mako Al condensarla aún más? En materia Ah, claro Se convierte en una materia Bien ¿Y qué le pasa a la energía a Mako Cuando La condensas en un ser vivo? Que creas un miembro de soldado En condiciones normales Claro En condiciones normales Pero ojo Ha añadido alguna otra cosa Y he hecho un vistazo Ha añadido un puto O sea Experimentos putos Puto humanos Ah Por lo del no sé qué Escrotal No he dicho escrotal He dicho que tengo una Carga cojonal Abundante Ahora mismo Que es mucha información Pero bueno Como lo voy a editar Y no va a salir en Youtube Pues me suda la polla Mira por la ventana Mira qué guapo Se parece a ti De hecho Bueno ¿Qué es esto? Los Lo miembros Lo miembros Lo miembros Normales de soldados Son humanos Y no son Mako Hasta ahí bien Eres diferente de los demás Pero sigues siendo humano De hecho Se te queda El brillo verde En los ojos Y Por eso cuando Ven a Klaus Dice Ah Estás infundido en Mako Por eso A todo el mundo Le cuadra Buah Casi digo un spoiler Vale Que cuando ven a Klaus Le miran los ojos Y como los tiene verdes brillantes Dice Ah Estás infundido en Mako Lo voy a dejar ahí Porque el resto era un spoiler Que flipas Vaya Que insulto más gratuito Le digo a Rafa No Tú eres guapísimo Rafa También Supongo Sí Bastante Lo que sea Es diferente de los demás Pero sí es siendo humano Pero que son los demás Han sido expuestos A un alto grado de Mako Mucho más que tú Con los demás Se refiere a estos bichos ¿Se trata de alguna clase de monstruo? Bueno Exactamente Y ojo de Sintra Es el que crea a esos monstruos Mutaciones de organismos vivos Producidas por la energía de Mako Es lo que estos monstruos son realmente Pero acaso Yo fui creado De la misma forma Miembros normales de soldado ¿Quieres decir que tú eres diferente? Y ¿Cómo sacas esa conclusión Klaus? ¿De dónde sale esa frase? ¿De las exigencias del guión? ¿O de algo mal traducido? Pero le va a dar un chungo a Sephiroth Nunca sabré si se está partiendo la polla O está llorando Yo creo que se está partiendo la polla Porque aquí no lloran ellos Eh Sephiroth No, no Bueno No, no se está partiendo la polla Está más bien Teniendo un chungo de los de Klaus Eso no se duda Bueno Fui yo Fui yo creado de la misma forma Se la ha pirado la chota Fui yo También de esta forma Joder No me sé el diálogo al 100% Ah ¿Qué te han hecho las incubadoras? Soy lo mismo que todos estos monstruos En realidad no Pero bueno Se le pira la flapa O al menos eso es lo que dice Hay que recordar que esto es la versión de Klaus Que nos está contando su pasado Tú lo viste Todos ellos eran humanos Bueno De ninguna manera De hecho Sí Pero bueno Siempre he sentido Desde que era pequeño Que yo era diferente de los otros Especial en cierto modo Pero no de esta manera Escenita importante Vamos a ver el nacimiento de Bueno De nadie Mira Guapísimo el colega Tiene las piernas peor que yo el cabrón De hecho Hablando de tener las piernas mal Rojas Hiper rojas Hace tanto calor Que yo me rasco con esto Con la chapa de un puto botellín Porque es de metal Y esto Araña que flipas Pues tengo como Sin piel La puta pierna Literal Y creo que igual Debería ir al puto médico Maldita sea sin ra Que me hagan un injerto Porque me cago en su puta mano Con su cuece Cuanto más lo digo Más les odio Esto es el descanso Que nos dejan Para grabar la partida y demás ¿Quién habría pensado Que el reactor Mako Guardaba un secreto como ese? Pues tú no Porque no pudiste pasar Se ha explicado El reciente aumento En el número de monstruos Esto es de hace 5 años Se supone O sea Reciente Bueno Creo que deberíamos escuchar Atentamente a Cloud ¿No crees Barrett? Solo se me congeló A mi el directo Guardo el juego Y descansa De puta madre Ese es el descanso De mitad de la historia Si puede ser ¿Quieres descansar aquí? Yep Y si Le das a que no Y no has hecho Lo del Megalixir Luego me suena un montón Que no lo puedes coger De hecho Aquí deberían dejarme Muerme Pero bueno Te va Espera afuera pues A ver si sí Ahora sí Va bien Perfecto Lo único que tiene Un delay de la hostia No sé que mierda Le está pasando a mi internet Igual está descargando stream Algún juego o algo Pero me cago en su puta madre Yeah Volvimos a Nibelheim Punto No sé leer Tengo la garganta Ya la mierda Sefiad se confinó en la posada Ni siquiera intentó hablarme Entonces de repente Desapareció ¿Verdad? Lo encontramos dentro Del mayor edificio de Nibelheim La mansión Sinra La gente del pueblo Solía llamarla La mansión de los Sinra Hace tiempo La gente de Sinra Vivía en esa mansión Vamos a ver Que pasa en la mansión Sinra Tenemos ahí Al Zangan Al padre de Tifa A Tifa Y el de la foto Y tenemos a Soldado Misterioso Número 1 Y a Klaus Soldado Misterioso Número 2 La palmó ahí En el punte Vale, ahora bien Podría comentar varias cosas Como que por ejemplo Cuando lleguemos a Nibelheim Tenemos que leer una carta Que está aquí Que nos da ciertas pistas Para hacer cierta cosa No voy a decir nada más En el segundo piso A la izquierda Hay un cofre En una habitación oculta Hay un arma Con crecimiento doble Del Yuffie Que se llama Ventolera Si vamos por aquí Tenemos un piano Justo aquí En el piano Cerca del piano Hay una cosa secreta Que veremos en el presente Que más podría comentar De esta zona Corre automáticamente Sin pulsar la B Creo que es la única Zona del juego En la que pasa Aquí estaría El cofre de la Ventolera Me parece Creo que no era aquí No, era por el otro lado Vamos, ese arma Es importante de Yuffie Ah, vale Se me había quedado pulsado El botón de correr Sus gilipollas Vale, vamos a ir directamente A lo que nos ocupa Porque todo el resto Es en el presente Vamos a ver Que le ha pasado Al bueno a ese Filot A ver, coleguilla No hay resto de ese Filot Pero estoy seguro De haberlo visto Entrar en esta habitación Con lo que nos estaban diciendo Que, oh, hay una puerta secreta Que nadie lo sabía Vale, bajamos por el puto pozo Y nos encontramos a Nadie Que no me echa pena el canal Por eso Aunque no he dicho nada Ahm Importante aquí Cierta cosa Que no voy a decir Pero cuando lleguemos aquí En el presente Igual palmo Importantísimo esto Un organismo Que se llama Aparentemente muerto Fue hallado en un estrato Geológico De 2000 años De antigüedad El profesor Ghast Importante Denominado De su organismo Genova Día O sea Fecha indeterminada Se ha confirmado Que Genova Es un anciano Aprobar el proyecto Genova Aprobar la utilización Del reactor macro Proyecto número 1 El nombre de mi madre es Genova Proyecto Genova ¿Es solo una coincidencia? Eh, no Yo que se No conozco a muchas Genovas Tampoco Profesor Ghast ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué tuviste que morir? Wow Que ganas de hacer spoilers Además es muy Iba a decir muy gráfico Pero es precisamente Todo lo contrario Muy poco gráfico Como muere Uh, espérate Espérate A ver si se puede hacer esto En esta parte del pasado No creo Ah, Cloud Cloud no recuerda O no quiere recordar De hecho No puede recordar Estos dos contenedores De aquí abajo Mega importantes Si volvemos al final del juego Interactuamos con esto En uno hay Eh Una tuerca Y en otro hay Una taza O No Hay En uno hay un rasguño En la taza Y en otro hay una tuerca En la taza Y diréis ¿Qué cojones? ¿Por qué cojones me interesa eso? Pues no lo puedo decir Pero Fua Ah O sea Estos dos contenedores son Bueno Es que Lo veremos dentro de 4 o 5 meses Cuando Cuando llegue allí Déjame a ser Si es que llego Porque Como he puesto la norma Número 11 Que luego A la cara de stream Lo Lo añado a las normas De que Cuando llegue a Yuffie La tengo que conseguir Obligatoriamente Y cuando llegue a Vincent La tengo que conseguir Obligatoriamente Y el boss de Vincent Probablemente me mate Pues Igual Nunca llego ahí Pero bueno Sefirot no llegó a salir De la mansión de los Sinra Y se leyó Todos los putos libros La mansión de los Sinra Zona Fuera de límites Para la gente Del pueblo Y demás Con un montón de Archivos Continuó leyendo Como poseído por algo Y ni una sola vez Llegó a apagarse La luz del Sotano Esta biblioteca Está en un Sotano Secreto Y demás Y vamos Que súper secreto Todo Bueno Nos despertamos Al día siguiente Música chunga Nos hemos quedado A dormir A la mansión Sinra Pues porque si De hecho Teniendo la mansión Sinra No se porque Pagaron la posada Si es que la pagaron Al llegar Pero bueno Y Bueno Sephiroth Tiene un aspecto Diferente Vamos a ver Como es diferente Si ya se estaba Pirando la pinza Ahora igual Está un poco En la mierda El cabrón De hecho Lo primero que va a decir Va a ser Traidores Bueno Traidor A mi que no tengo Puta culpa Para ganaba Pero bueno Es como Es en plan Iba a hacer una Bueno Aquí ya se está Partiendo la polla Que es en plan What the fuck Ah ¿Quién es? Ah Eres tú Traidor Exactamente Literalmente Va a decir eso Ah Mierda No dice el Ah eres tú Solo dice el Traidor Casi Traidor Traidor Ignorante Te voy a decir Este planeta Pertenecía Originalmente A las Cetra Cetra Era una raza Intinerante Inmigraban Colonizaban el planeta Y se iban Eran Viajeros Interestadores Chungos Por lo visto Al final del Severo y Arduo Viaje Encontrarían La tierra prometida Y la felicidad Suprema Pero aparecían Aquellos a los que Les disgustaba El viaje Los que más adelante Serían Los humanos Según La Cosa Que nos está contando Sephiroth Esos dejaron de emigrar Construyeron refugios Y decidieron llevar Una vida más fácil Tus antepasados Se llevaron O sea Los de Cloud Supuestamente Según Sephiroth Se violaron lo que los Cetra Y el planeta produjeron Sin devolver una pizca a cambio O sea Los Precursores de los humanos O Lo que luego Pasarían a ser humanos Aquellos son tus antepasados Hace mucho tiempo Un desastre caeció En este planeta La calamidad de los cielos O sea Genova Cayó un meteorito Tus antepasados Escaparon Sobrevivieron Gracias a que se ocultaron Me acabo de colar un montón Lo cortaré para Youtube O no Que lo follan Yo que sé O sí Pondré una carta Spoiler Pasaron cosas Tus antepasados Escaparon Sobrevivieron Gracias a que se ocultaron Como para no ocultarse No jodas El planeta pudo salvarse Sacrificando a los Cetra Tras aquello Tus antepasados Seguieron incrementándose Ahora todo cuanto queda De los Cetras Hay en estos informes Bueno No todo ¿Qué tiene esto que ver contigo? Es que no lo entiendes Un anciano llamado Genova Fue encontrado En un estrato geológico De 2000 años de antigüedad El proyecto Genova El proyecto Genova Pretendía fabricar individuos Con los poderes de los ancianos No, los Cetra Yo soy el único Que fue fabricado Fabricado ¿Fabricado? Ahora va a andar A cámara lenta En una escena muy cómica Y bastante famosa El profesor Ghast El dirigente del proyecto Genova Y genio científico El profesor Ghast Me fabricó Importante ¿Cómo pudo? ¿Sephiroth? Fue en mi camino Voy a ver a mi madre Bueno Ya todos sabemos Donde está su madre Y bueno La música un poco chunga Sí, definitivamente Sí, definitivamente voy a hacer Algunos cortes Porque meh Para alguien O sea Todo el mundo se ha pasado Al final 7 Pero para alguien Que lo vea de nuevas En YouTube Hay algunas cosas Que igual Casi mejor Ni se quiera insinuarlas Aunque tampoco he dicho nada Porque lo he dicho Tampoco dice nada Sí, no No he dicho nada No tengo por qué cortarlo No he dicho nada Peligroso Vamos, igualmente Para alguien Que lo quiera jugar Todo esto No hay que verlo Es O sea Tienes que Jugarlo tú mismo Vale Una de las escenas más Guapas de todo el juego Después de hablar con Zangan Ahí está De la foto Medio muerto Eh, pero si eres tú Todavía estás en tus hábitos No es así Claro, porque ese frío Está loquísimo Vente por aquí Ayúdame Hay una cosa que podemos hacer Mirad el soldado Hay una cosa que podemos hacer Que vamos a hacer Yo registro esta casa Tú registra aquella Vamos a meternos en En la casa de Cloud Eh, mmm ¿Me voy a morir? Ah, mmm Igual, sí Sefirot Bueno Vamos a ir a su casa Sefirot Esto es horrible Y ahora Super escenita Ahí está el brillo Verde en los ojos Que decía antes Dios que han sido Infundidos En Mako Y ahora Muy sutil Corte de rollo Con otro Muy sutil Corte de rollo En cero coma ¿Veis eso que hay a la derecha? Me parece que es el padre de Tifa Muerto Y ahora vais a entender Lo que dije de Tifa Hace un rato Ah, papá Estás muerto Sefirot Sefirot Según Cloud Que cuando Se encontraron al presidente Sinra Con la Masamune En todo el puto pecho Dijeron que solo Sefirot podía utilizar La Masamune Bueno Fue Sefirot quien te dice Esto, ¿no? Sinra, Mako No sé qué Soldado Rateros de Mako Sinra Los odio Todos Dice ahora Coge la espada Y se va A rajar a Sefirot Pero si se supone Que Tama Sefirot 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 Este está muertísimo No hay diálogo posible Y ahora Os dejo Escuchando el sonido Que va a hacer Madre He venido para verte Por favor Abre esta puerta El sonido Me encanta Espero que no lo hayan cambiado En la versión de Steam ¿Cómo pudiste hacerlo eso A mi padre Y a todos los ciudadanos? Actuar Me encanta Es un sonido Es muy Es en plan Que te corta Por la mitad Eso tiene que dejar Una cicatriz Que flipas Además A Mune se supone Que medía Como 3 metros O algo así Es una Nodachi Más larga Que una Nodachi Tú prometiste Tú prometiste Que acudirías Cuando mediasen dificultades Bueno O sea Que la promesa De hace 7 años Según Klaus Él ya la cumplió Están dificultades Y ha acudido Eso sí No sé No te lo dicen De hecho Cómo se recupera De De un puto Rajote En el pecho De lado a lado Pero bueno Ahí está Genova Y ahora se viene Probablemente La que es mi Escena favorita De todo el juego Madre Vamos a devolver juntos Este planeta Tengo una idea Magnífica Tengo una idea Magnífica Punto No sé leer Vayamos a la tierra Proventiva Oh Qué buena idea Mi familia Mi familia Mi ciudad natal ¿Cómo pudiste hacerles Algo así? ¿Cómo pudiste Hacerles algo así? Sí Han vuelto Madre Gracias a la superioridad De su poder Conocimiento En tu imagen Madre Estaba destinada A convertirse En la soberana De este planeta Por algo La llamada La calamidad De los cielos Pero ellos Esas criaturas Inútiles Le están robando El planeta A madre A la madre Pero ya estoy Aquí contigo No te preocupes Eso no es Genova Lo que es Genova Está Justo detrás Eso es Genova Bueno Aquí Claude Con lo suyo ¿Qué pasa Con mi tristeza A mi familia Amigos La tristeza De haber sido Arrebatada De mi ciudad Esa misma tristeza A tuya Bueno Aquí se les ha pirado Flapado a todo el mundo ¿Mi tristeza? ¿Por qué tendría que estar triste? Se ha reunido con su madre Justo Yo soy elegido Bueno Aquí ya Se ha flipado Que flipas He sido elegido Para ser el líder De ese planeta Porque Sí Porque Dudo que Genova Te haya dicho una mierda Tengo órdenes De devolverle Arrebatar el planeta A vuestra estúpida gente Y devolvérsela O etcétera Que no queda Bueno En esa época En fin ¿Qué motivo tendría Para tristecerme? Que vamos Que Se te ha pirado La flapa Y te crees aquí La hostia ahora Sephiroth Confíame en ti No Tú no eres el Sephiroth Que yo solía conocer Jugaré Jugaré los spin-offs Para Conocer un poco más A Sephiroth Por No sé Qué cojones hago Que no lo he jugado ya Pero bueno Antes de que se haga el remake Los tengo que jugar 100% Porque si no Me van a destripar Y este es el fin de mi historia En la que no has contado Qué cojones pasa al final Espera un maldito minuto No hay nada más No recuerdo O sea Lo más importante No te acuerdas Pero bueno Qué le pasa a la Sephiroth Por habilidades Yo no lo habría podido matar Tú metías 14 Y él metía 3000 y pico Por cada hostia Pero bueno Los registros oficiales Dicen que Sephiroth Está muerto Lo leí en el periódico Siempre se hace propietario Del periódico O sea que Pues como aquí Así que la información No es fiable Quiero saber la verdad Quiero saber qué pasó entonces Retiré a Sephiroth Y viví ¿Por qué no me mató? Yo también estoy viva Le rajó en canal A Tifa Y sigue viva Parece que mucho de esto No tiene sentido ¿Ok? De Genova Estaba en el edificio Sinra ¿Verdad? Sinra lo mandó De Nibelheim a Midgard O sea que Sephiroth en ese momento No se llevó a Genova Alguien se lo llevó Después de eso No estaba en el edificio Sinra ¿Sephiroth? Maldición Nada de esto tiene sentido De hecho Bueno Cosas mías Me voy Me voy Y así será Te dejo que lo pienses Tú Klaus Vámonos ya Aquí Vale Aquí es donde puedes coger el Megalysis No lo has cogido antes Pero como yo ya lo he cogido Bueno Espera un segundo igualmente Klaus Algo va mal ¿Vas a esperar aquí Mientras Sephiroth va hacia la Tierra Prometida? No dejaré que Sephiroth Sinra Tiene a la Tierra Prometida Si lo hacen Estamos perdidos Ya sabes lo que digo Ah Oh hermano Bueno No está mal Sí Que te follen Quería hablar con el resto Pero vale Oh hermano No sé por qué dice eso Klaus Estaba muy mal cuando Sephiroth me cortó Pensé que estabas muerta Fue muy triste Puntos suspensivos Eso es Yo Los ancianos Cetra Génova Sephiroth y yo misma Vamos Barret está esperando A ver Es que hay respuestas Mierda Esto Esto sin menos salida De manera Qué historias son Fascinantes Vale Acabamos todos los eventos De Calm Ya solo nos queda Recoger el PH Y salir de aquí Hacia la siguiente zona En la que vamos a conocer Primero los Chocobos Luego el Midgartholum Y Podría jugármela Por primera vez Para conseguir una ventaja En el Nuzloc Podría intentar Pelear contra el Midgartholum O como se llame Contra la puta serpiente Para conseguir La habilidad enemiga beta Y luego huir Si consigo la habilidad enemiga beta Automáticamente Todo el principio del juego Sería jodidamente fácil Porque está rotísima Al principio Si la consigues Está diseñada para matarte O sea El Midgartholum sale Te mete Mordiscos de 200-300 de vida Y tú tienes como 400 Llegados a este punto Y si sobrevives lo suficiente Te hace una magia Una habilidad enemiga Que se llama beta En área Que te mata a todo el mundo Pero hay formas de sobrevivir Al principio Y si consigues sobrevivir Y aprendes habilidad enemiga Todo el principio del juego Está tiradísimo Me la voy a jugar A aprender la habilidad enemiga Pudiendo dejar que muera gente No Sería un suicidio Sabiendo que me sé El juego de memoria Y puedo atravesar Igualmente Un poco más difícil Pero De forma segura El juego No me compensa Pero podría estar bien Tenerlo más estudiado Y conseguir beta No sé Klaus Toma esto Nos da el PHS Que supongo que serán Las islas de Phone System Algo No tengo ni puta idea PHS nos mantendrá En contacto constante No sé Cómo voy a hablar Con Anaki Porque Bueno No sé cómo va a utilizar El móvil Pero vale Bueno me voy Vale Y yo ya hice Todos los llagos De la ciudad La posada Me la guardo Esta La posada De que no la No la gasté Debería llevar Un archivo Con todas las posadas Que gasté Y demás De hecho Creo que he gastado Todas Menos La de El edificio Sinra Porque la Voy a gastar En el CD2 Y O sea La planta De Creo que era La planta 64 Donde las máquinas De entrenamiento Y demás Y alguna más Por ahí No tengo el comando Puesto Edu ¿Qué pasa loco? A ver Vale Todo correcto Por aquí Así que De hecho Justo apareces Cuando voy a ir Chapando Creo que voy a ir Chapando Ya Son las 7 y 10 Lo único que llevo Como 9 horas De directo 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 ¡Gracias!